del ser humano, como te decía antes, los principios en cierta manera tampoco cambian mucho. Raúl, ¿cómo te defines? ¿Cómo me defino? Bueno, pues soy un tío muy exigente, sobre todo en mi trabajo soy un tío muy exigente. Soy una persona que disfruta muchísimo de la música en cada momento, ya no solo cuando trabajo, sino cuando simplemente estoy en mi casa, soy muy crítico, no solo conmigo, sino con mis compañeros también. Y me gusta que la música sea parte del día a día, de las 24 horas de mi día. Yo la verdad es que desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso a veces cuando duermo, siempre tengo alguna melodía en la cabeza y no sé, pues pese a todo, bueno, en aspectos del día a día pues me considero una persona normal, pero sí que reconozco que tengo mis puntos excéntricos como cualquier artista y que soy bastante receloso de mi vida, intento hacer en mi día a día una vida normal, intento que mi proceso no sea el punto principal de mi vida, sino algo secundario. Yo puedo decir que ahora, después de tanto tiempo dedicándome a la música y tantos años volcado única y exclusivamente en mi trabajo, ahora comienzo a vivir una vida bastante más relajada, más tranquilo, porque, bueno, pues porque la vida en estos años atrás, bueno, ha habido momentos maravillosos que no los cambiaré absolutamente por nada, pero sí que ha habido también momentos en los que, bueno, pues realmente han sido muy duros, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, no solo por mí, probablemente, sino por todo el equipo que está conmigo, y llega un momento en el que, bueno, tienes la suerte de poder replantearte la vida y tomártela con un poquito más de calma, pues indudablemente es que eres un afortunado. Oye, Raúl, hemos estado repasando todos tus discos, nos vamos a centrar en el último, este salió en el 2011, en junio, ahora va a ser, bueno, hace ya dos años, ¿por qué le titulaste Contra María? ¿Contra la María de quién? ¿A contra de todo el mundo? No, 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 lo digo porque es que nos ha llamado mucho la atención el nombre de este álbum. No, no Contra la María del Mundo, sino porque el mundo ahora mismo, o sea, el mundo en el 2011 y actualmente, o sea, fíjate, dos años después de haber salido el álbum, seguimos, bueno, en una época bastante dura, ¿no? Pero no solo la música, que indudablemente la música en estos 13 años, por lo menos míos de trayectoria, ha ido en declive, tanto en las recetas como en diferentes aspectos, ¿no? Sino ya simplemente la sociedad, la sociedad, indudablemente, en el 2011 ya estaba sufriendo una crisis bastante dura y a día de hoy, pues bueno, pues que te voy a contar, ¿no? Que no sepamos todos los días que vemos en los periódicos y vemos en las noticias. Entonces, es un poco una forma de decir que hay que pelear, que hay que seguir adelante, o sea, que tenemos que ser todos positivos y levantarnos cada día con una sonrisa, aunque a veces nos cueste más y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque al final es bien común por el que todos estamos peleando. Yo en mi caso, por disfrutar y seguir en la música siendo un privilegiado y otras personas, pues simplemente por su día a día. Entonces creo que era una forma de reivindicar que todo el mundo, pese a lo que se nos estima y que estamos viviendo, tenemos que seguir ahí a pie de cañón. Vamos a intentar responder a alguna de las preguntas porque nos han llegado, ni te puedes imaginar, la de gente que te apoya. Bueno, esto es, podemos decir que eres de los pocos artistas que durante todo el año, desde el verano pasado hasta este verano, ha estado en nuestra lista de éxitos. No ha saltado ni una semana todo con tu primer single, con el segundo, con el tercero. Bueno, es impresionante, vaya. Qué bueno, qué bueno. Mira, nos pregunta, la primera que tenemos. Enrique Cruz nos dice, ¿qué fue aquello que te inspiró para dedicarte a la música? Fíjate, yo siempre he creído que la música no es algo que te inspire, o sea, perdón, que no es algo que te diría que voy a dedicarme a la música, es algo que innato te sale. Y yo, pues bueno, en mi casa toda la vida se había escuchado mucha música, mi padre era un gran apasionado, y entonces mi madre, yo la escuchaba siempre canturrear por casa, entonces es algo que te surge, que no sabes cómo, que aparece, y que de repente un día te das cuenta de que tienes una capacidad que tú mismo conocías. Recuerdo que había una profesora en el colegio que nos hacía cantar todos los días, y ella me miraba y me decía, tú tienes voz, tú tienes voz, tú tienes oído. Y yo decía, bueno, pues eres pequeño, entonces realmente no sabes lo que significa eso. Y con el paso del tiempo, pues un día descubre que, bueno, que aparte de tener un buen oído, tienes una capacidad vocal diferente al resto del mundo, y que tu registro vocal, pues llega a unos límites, y hay gente que le parece maravilloso, y dices, uy. Pues tenías razón, ¿no? Pues resulta que tengo aquí algo que ni yo mismo sabía. Y entonces, poco a poco lo vas explorando, ¿no? Es indudable. Porque yo, por ejemplo, yo siempre cantaba en casa, pero siempre cantaba cuando estaba solo. O sea, yo he sido siempre muy, muy, muy tímido, y de hecho lo sigo, sí. Y en casa cantaba cuando mis padres estaban fuera, cuando mi hermano se había ido, yo ponía la música a tope y yo cantaba. Creo que los que más me habían cantado eran los vecinos. Y no era consciente yo mismo de, bueno, que la música podía ser, aparte de un sueño maravilloso, podía ser un partido. Seguimos con más preguntas, Raúl, porque tenemos varias, ¿eh? Este Rincón nos dice, si tuvieras que elegir una canción de todos tus discos para un disco especial, ¿cuál o cuáles serían las que más te gustaría cantar a dueto y con qué cantante? Uf, es que tan complicada esta pregunta. Yo siempre he dicho que para hacer un dueto hay que primero encontrar una canción. Y una vez que tienes la canción, encontrar la persona adecuada. Yo hay muchos artistas, tanto del panorama nacional como internacional, a los que venero y admiro y he compartido con ellos escenario en varias ocasiones y me gustaría compartirlo de una forma especial, con un tema único, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil encontrar una canción que tú la consideres adecuada para cantar con otra persona y que luego esa persona también, pues ya no solo porque el artista quiera, sino porque, bueno, esto al final es un negocio y el mundo de las discográficas y los compromisos y tal, pues a veces no es fácil llegar a acuerdos para cantar con otros artistas. Pero sí que hay grandes voces en este país con las que me fascinaría amigos y amigas, ¿no? También con los que dices, un día tenemos que hacer un dueto a ver qué sale, ¿no? Pero, insisto, lo primero hay que encontrar una buena canción. Y eso ya más difícil. Eso es complicado, sí, porque cuando una canción para un dueto dices, no, no, cualquier canción sirve. No, yo creo que hay canciones que realmente están hechas para que las cante un artista y lo bueno es cuando alguien hace una canción para que las canten dos personas y esa conexión, sobre todo en la letra, pues se note. Bueno, pues vamos por otra. Puerto Raulera, Abelino, una seguidora asidua y gran amiga de la radio nos dice Raúl, has grabado tres videoclips Se nos rompió el amor, Maldita, Cobarde y Sálvame, que es el que ahora está en la lista de éxitos. Si no hubieras elegido una de esas tres, ¿qué otra canción hubieras pensado para plasmarlo en un videoclip y que llame la atención a la gente de las demás canciones de tu disco Contra María y por qué? Saludos y un abrazo. Sigue así. Bueno, mía. Difícil, ¿eh? Complicado. Bueno, yo creo que una espinita clavada hubiera sido hacer Contra Marea, ¿no? El tema que da título al álbum creo que hubiese sido también una buena idea de videoclip por el hecho de lo que significa, ¿no? Esto, como te comentaba antes, porque en cierta manera habla de que hay que seguir peleando. Lucharemos Contra Marea, dice la canción. Entonces, también habría sido un tema de actualidad el poder reflejar un poco en ese videoclip pues la situación muchas veces dramática que está viviendo la sociedad hoy en día. Rocio Morate nos dice, mucha gente se pregunta quién es Raúl Fuentes. ¿Cómo te describirías artísticamente hablando ante esas personas que aún no te conocen? Dice, un besazo muy fuerte, gracias por todo, eres genial, besos de Rocio. Artísticamente, bueno, artísticamente yo creo que todo el mundo conoce al Raúl de Sueño en su Boca, al Raúl de Prohibida o de Arte Corazones porque, bueno, quién más y quién menos en alguna ocasión ha bailado esos temas, ¿no? Pero creo que todavía hay mucha gente que no ha descubierto al Raúl más íntimo y para mí, en cierta manera, al Raúl más artista, ¿no? Yo comencé cuando no tenía la oportunidad más que de cantar en garitos y en pequeñas fiestas y tal. Yo, sobre todo, cantaba mucha balaba, cantaba mucho bolero y, entonces, rancheras incluso. Entonces, esos aspectos de mi vida son los que yo considero que a mí más me han nutrido a la hora, sobre todo, de ser artista, ¿no? De ser vocal, de interpretar, de sentir a la hora de cantar, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que todavía me falta. Me falta un poco el potenciarlo y el redescubrirlo ante la gente. Yo creo que es algo que, aunque me gustaría que la gente lo hubiese descubierto más, confío que en otros 13 o 14 o 20 o 50 años de trayectoria, pueda trabajar mucho más en este tipo de estilos musicales y que el público, pues, ¿por qué no?, me den el beneplácito de poder ponerlos en los números uno, igual que las canciones anteriores. Vamos a intentar, Raúl, responderlas un poquito rápido. Lo digo porque tampoco te queremos robar demasiado tiempo porque tenemos bastantes aún, ¿eh? Y, bueno, no queremos dejar a nadie que luego nos digan, oye, ¿te has dejado mi pregunta? Mira, Vanessa Magdaleno Cabado te dice, Raúl, ¿para cuándo un concierto en Galicia? La última vez que te vi fue en 2011 y por aquí todos los gallegos quieren verte. Besos. Bueno, Galicia es una de las zonas de España donde, la verdad que, donde más he trabajado también porque hay mucha cultura, sobre todo de la orquesta y de tener mucha variedad musical, ¿no? Y, bueno, yo a través de Facebook y de Twitter suelo comunicar cuáles son los lugares y comunidades donde voy a actuar. Puedo decir que en agosto creo que hay una actuación por ahí, por Galicia. Muy bien. Que espero poder ir poco a poco dando los nombres de los lugares y donde voy a actuar. Pero aún no puedo adelantar nada hasta que los contratos estén firmados y ya sabéis cómo se van a hacer. Sí, sí, sí. Mira, Princesa Leston Montero nos dice, creo que ya la has respondido, pero bueno, te la comento. Dice que, bueno, que le gustaban mucho todas tus canciones tuyas anteriores. Dice, si pudieras viajar al pasado, ¿qué videoclip elegirías para volver a hacerlo? Un beso para ti, Raúl Fuentes. Guapo. Yo, por cierto, soy de Porto, Dosón, La Coruña. ¿Y la pregunta es qué canción...? Sí, nos dice que, bueno, qué canción tuya anterior elegirías para volver a hacer el videoclip. Bueno, si es que no lo has hecho. Bueno, pues, no sé, no sé, no sé. Qué difícil, ¿eh? Sueño en su boca, por ejemplo, me gustaría volver a hacer otro videoclip diferente, ¿no? Porque aquel videoclip en aquella... Bueno, el videoclip Sueño en su boca se grabó en Barcelona, ahí en el puerto, y se grabó de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana. O sea, lo estuvimos durante toda la noche grabándolo. Y aunque parece que ahí fuera verano, estábamos, creo que era en pleno marzo o así. O sea, imagínate el frío que hacía. Y la verdad es que, para ser mi primera experiencia con un videoclip, lo pasé un poquito mal, ya no sé por el frío, sino porque todo era como muy precipitado, muy rápido. Y la verdad es que, aunque fue una experiencia que ahora me río, en aquel momento fue duro. Así que volver a hacerlo de una forma un poquito más liviana, no estaría mal. Mira, Manoli Gómez Arroyo nos dice... Hola Raúl, ¿qué piensas del éxito de tu nuevo single? ¿Crees que está teniendo el éxito que tú esperabas? Dice, a mí me ha encantado este último trabajo, aunque los anteriores han sido preciosos. Dice, ¿tienes previsto algún concierto por Barcelona? Dice, me gustaría... Mira, esto también coincidimos con ella. Me gustaría que dieras un concierto en Terrassa. Un saludo para ti, bueno, para mí también y para todo el equipo. Manoli Gómez. Ojo, ojalá, ojalá pudiese ir pronto ahí a hacer un concierto. Lo que pasa es que, bueno, depende un poco de los ayuntamientos y de las localidades que te contratan, ¿no? Claro. Que la pregunta era, perdón, ya me... Sí, nos dice, si tienes previsto, pues algún concierto por Barcelona. Sí, el éxito... Sí, el éxito...